Tú no sabes quién soy yo, no sé quién eres tú Y en realidad, quién sabe que somos los dos Y yo, como un secuestrador, te persigo por amor Y aunque tú no sepas mi dirección, mi apellido y mi voz Y la clave de mi corazón Alguien te quiere, alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Alguien te amó Alguien soy yo Yo no pido nada más Que estar feliz si tú no estás Y sentirte bien, aunque no sepas quién Alguien te quiere sin más Por encima del bien y del mal Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Alguien soy yo Alguien te busca y por fin te encontró Alguien soy yo Alguien Alguien soy yo Alguien En el fondo de mi vida No me queda otra salida Alguien es tu Que no sabes tú Que no sabes tú Tú No sabes quién soy yo No sé quién eres tú Ya somos tú Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Y alguien te amó Y alguien soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo